Bueno YouTube, regresamos con un video chingón ahora sí. We're gonna change los discos, brake pads. Todo eso fue, ahí anda el compa Jose, con otro lente, ahora sí se compró unos chingones. Ahora tenemos más carros aquí, la militar, esta es la otra, la que vamos a echar de mecánica. Esta es la del compa Jose, que le vamos a echar mecánica. Probably in one or two more videos, le vamos a poner el grill, el diablo. Venga, el amor de vida todavía, ¿verdad? ¡El grill! La truck del compa Vic, ya está chingona para que vean. Y ahorita le tomamos un video chingón para que vean. Querían cometer un crimen, venían buscando a mi amigo, pa' poder vender mi gente, de veras que debo estar jodido. Siempre llevo en mi cabeza, ¿con quién cuento y de dónde vengo? Los que se hacen mis amigos, yo no los compro, menos los vendo. Me llegaron preguntando, ¿conocés a este individuo? Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Pues ese vato creció conmigo. Vivimos mil aventuras, hemos sido como hermanos. Un día, un día él me salvó la vida y hasta la lombra meto las manos. No tuve ni que pensarla, ni tiempo de echar cerebro. Si estos nos quieren matarlo, con esta super yo me los quiebro. Pero al accionar el arma, me tiraron otros datos. Había otros dos en la troca, total que entre todos eran cuatro. Los que venían en la troca, se me hicieron conocidos. Un día me agarré con ellos, creían que me habían matado a tiros. Aquella vez fueron muchos, pero yo logré escaparme. Esta vez se hicieron bola junto a los cuatro, para rematarme. Por el ruido de mi super, mi compa salió volando. Con un cuernito de disco junto a mi cuerpo, se echó a los cuatro. Lloraba desesperado y me decía, no te me vayas. Pero fue de más el plomo que había en mi cuerpo, tiré la toalla. Y si venían por mi compa, era la única evidencia. Creían que de aquella bronca, le quitarían la existencia. Amigos, hasta la muerte, quién sabe que le agradezco. Por ahí sigue echando bala, porque de este lado, no lo encuentro. Ya acabamos de estar en las dos tiras en frente. Y we're going to take off discs. This shit, we'll put new brake pads. Todo eso lo vamos a cambiar. Ya está muy malo. We're going to see what it looks like after we're done. We got some help, because it's more complicated, a little bit more serious. All right, well, we came real quick, because no teníamos una llave for the work they're doing. So we came over here to the mechanic's house to see if he had one. And I think he does, we're in luck. So he's going to be able to do it. But de una vez que andamos acá, les voy a aprovechar a enseñar la Project Truck, the one I was telling y'all about the Ram, the 1500. Esta es mía, pa' que la guachen. Pero yeah, that's the Project Truck. And over here, we're going to be la mamalona. Ahora sí. Holiday. Damn. Fuck. Tierra y Libertad. Emiliano Zapata. Coat. Damn. Look at the design. Fuck. Ah, está bien perrisima esta, me. Shit. All right, fuck, fuck. Fuck, bro. That's a nice ass fucking gun. Yeah, we're going to go back, because the mechanic's kind of in a hurry. And we got to do that shit real quick. Y al llegar a Tijuana, se acabará la pobreza. De la Sierra de Guerrero, salieron de madrugada. Y al llegar al norte, la carga estaba tratada, llevaban muy buenas armas, por si algo se atravesaba. Y en la troca habían clavado, varios kilos de heroína, como la carrera cara, la envoltura era muy fina, y pusieron dos. Jacinto le dice a Juan, al pasar una caseta, ya nos viola de caminos, sacate las escopetas, tu tirales a matar, yo vuelo en la camioneta. Si jalo es pa' arriba, si empujo es pa' abajo, es que entre las nubes, ahí me la paso. Pariente, mi primo, japonés conmigo, y también Arnoldo, que siempre está al tiro. Yabil es familia, mi compa Silvino, y aquí en Culiacán siempre... Los pinches frenos del cut, ya se andaba estrellando, miralo. El otro. Es que nomás es 2WD cut, nomás quema con una llanta cut. Es de diesel, güey, ¿y cuál 2WD? ¿Se creen que la mamalona sea de diesel, loco? Soy bienvenido, por eso es mi casa, y aquí yo he vivido, yo soy el piloto. Mira, ahí está la pinche diferencia, mira, los pinches braques del cut. A ver, abre los dientes para que miren los braques. Eso chingado. Las nuevas, mira. ¿Qué están grabando? A ver, el compa rojo. Tíralo. ¿Qué están grabando acá? Eso chingado. ¿Qué hubo, cabrón? ¿Qué hubo, cabrón? Yo digo que así también andaban los delas de nadie. Si no se paran con esas pinches brecas, se paran con la otra troca. Esa chingada. Reviso mangueras, reviso mi Cessna, que otro cargamento va pa' la frontera. Hay planes de vuelo, pero en un momento te cae el gobierno, hay que usar el cerebro. A mí si me quieren, utilicen alas. Yo soy el piloto, el chino me llaman. Y así nomás quedó la primera. Ya está lista con sus nuevos discos, frenos, todo ya quedó. I'll be back cuando estén las dos. Enseñarles como pinche end result. I'm about to start the second one right now. Y así nomás quedó, dijera, el pirata de Culiacán. Aquí andamos con la cuadrilla, mira. Última fucking tire. Así quedó perrona la mamalona. Nueva disc, nuevos brakes. Stay tuned porque se tiene que quemar la mamalona. Mañana le vamos a poner una greba a esa. Quizás mañana, quizás domingo. Va a ser toda una 3500. 3500. 3500 en 2013. Conversion. Eso chingado. También le vamos a poner todas las calaveras a la 1500 que les enseñé temprano. Se mira madreadona, pero ya cuando tenga todo puesto se va a mirar chingona. Bueno, pues ya quedó lista la de Dizzo. Vamos a ir a comer. El compa Joti, we penerado, pinches manos más sucias que él. Pero mira, te la van a ir a pinches manos y ensucias. No te da vergüenza. A ver, yo. Y así quiere comer, che. Compa Joti. Te da vergüenza. Ahí está la baby, we penerado. Es de rancho, co. Es de rancho. Eso chingado. Flipping up. Mucha no bata gringuita. Mucha no bata. Oh, ya. Cabrón, este salió con una pálida. Trae hambre o co. Oh, cabrón, no puede agarrar con una pizza o co. ¿Se va a dormir o qué? Mira, anda desvelado. Mejor el chano se viera llamando a los desvelados. Este güey no duerme. Work a 13 hour shift. Y en chingira, no se dobla eso chingado. Así se hacen los gallos de Guanajuato, ¿eh? Sí o qué, qué. Mira, han preparado ya los del compa Joti. Sí. Falta el cilantro. Para que digan que es trabajador. Nomás cambia una llanta. Ale. Ale. Unos tres para mí. No. Pero ya eran los bien llenos de pinche carne. Honestamente, pinches tacos me gustan con pura carne. El cilantro y las cebollas, puro adorno. Lo que se disfruta es la carne. Con salsa para que pique. Y fue que una cebollita así era. Ale. Están más pinches. Fueras que nada. Fui sure ahí cuando nos estaban hablando. Por ahí estamos echando mecánica. Como güeyes. Y aguantá, ¿me güey? Y aguantá, ¿me güey? ¿No vas a comer o estás a dieta o qué? ¿Tás a dieta? ¿Ah? ¿Tás a dieta? ¿Ah? Ay, let me finish the school. I hit shop back up. Es cuando ven a los elotes. Esto no termina, pero eso es temprano. Vamos con el compa Jody. En su tenth plate. Chingo de comida. Hasta el otro. Hell yeah. Ya, I moved on to the postre. Un poco de jalatina. Jalatina. Ya, la misma vez la duplicó. No andamos en lo mismo. Iba pa' la arco. El trabajo por corre llega al mandado. All right, YouTube. Well, I forgot to do an outro con el compa Jody, but I'm doing it now at my house. Llegué en la casa and shit. Subscribe to the channel for more updates. That's only the lifted truck. Ya la compuso el compa Jody. Ya, he's going to do minor shit to it still, but nothing big really. He just needed to change the brakes because they were rubbing hard. Creo que ya andaba chocando el wey porque no paraba. But, I mean, that wasn't one of the project trucks that I was talking about. The project truck is the GMC, the single cab that was in the video, and also the Ram, the 1500, that was also in the video. So, watch the full video if you want to see the two trucks that are the project trucks that we're going to be working on the most on this channel. We might do a couple videos working on other trucks because we're just trying to get used to working on vehicles. Like I said, we don't know anything about mechanics. And today, we had somebody helping us because it was kind of an important job, the brakes, and we didn't want to fuck them up because, you know, serious consequences. I mean, yeah, that was just a quick video. Subscribe to keep up with the channel because we're going to be working on the other trucks, the ones I just mentioned. And you don't want to miss that because those are going to be just us working on them. The white one is mine, and the GMC is the compa Jody. So, yeah, it's going to be very interesting just watching us work on stuff. Also, if y'all like the videos, give it a thumbs up because, well, we're barely starting. You know, share it with your friends, with your family and stuff. And thank you for watching. We're going to try to upload more often, but it is hard because we work a nine... Well, it's actually a 13-shift job. We work a lot. Me and him actually work together. That's why we're able to be off the same days and we're able to do videos. But we only have time off on the weekend, so it's going to be kind of hard to record during the week. But we're going to do the best we can to keep y'all updated on the trucks. Anything we do on the Project Trucks, we're going to film. So, yeah, stay tuned and subscribe.